Buenas noticias para todos los habitantes de la Ciudad de México. Luego de que la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció el regreso de la licencia de conducir permanente en la capital del país, como parte de sus promesas de campaña, esta iniciativa fue confirmada este lunes 14 de octubre y aplicará para conductores de automóviles particulares, la cual se podrá tramitar a partir del mes de noviembre a diciembre del 2025. Así, ante las dudas y solicitud de información que han surgido ante el anuncio de la licencia permanente, aquí te detallamos costos, fechas y requisitos para obtenerla. Lo primero que debes saber es que este trámite estará abierto por un año, es decir, se podrá hacer desde noviembre próximo y hasta diciembre del 2025. La solicitud deberá hacerse en los módulos de la Secretaría de Movilidad y otros puntos de la Ciudad de México. Aunado a que dependiendo de la demanda, de ser necesario, se adecuarán más módulos para atender a todos los solicitantes, aseguró la jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre el costo de la licencia permanente, el gobierno capitalino, dio a conocer que el documento tendrá un costo de 1.500 pesos, siendo que los recursos que se recauden con esta medida, serán administrados en un fideicomiso público que será usado para financiar obras de infraestructura, transporte y vialidad en la capital. Al respecto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que para el primer año de este programa, se estima una recaudación de entre 1.200 y 1.500 millones de pesos y la emisión de alrededor de 800.000 a un millón de licencias. Una de las mayores dudas que ha generado el anuncio de esta nueva licencia permanente es en torno a quienes sí y quienes no tendrán que realizar el examen de seguridad y conocimientos viales para mantenerla. Al respecto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, explicó que aquellas personas que ya cuentan con una licencia podrán tramitarla de forma automática, mientras que los ciudadanos que no posean una licencia deberán presentar el examen que en una primera etapa será teórico y en formato digital sobre la posibilidad de que personas de otras entidades acudan a la Ciudad de México para obtener esta licencia. La jefa de gobierno aseveró que no habrá cambios, por lo que va a continuar abierta la licencia para los que quieran sacarla, aunque sean de otras entidades de la República. Cabe aclarar que para comenzar con la expedición de la licencia de conducir permanente, la jefa de gobierno envió una iniciativa que deberá ser aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué opinas de este nuevo formato de la licencia de conducir en la Ciudad de México? ¿Acudirás a solicitar la tuya? Déjanos tus comentarios.